Este viernes en directo, Toros, primera corrida de la Feria del Ángel. El sábado final del Certamen Nacional de Jotas Categoría Infantil. Y por la tarde, conexión en directo con la apuesta del pañuelico y concurso nacional de recortadores. Y el domingo, final del Certamen Nacional de Jotas Categorías Junior y Adultos. Fiestas del Ángel 2011. Aragón TV, en buena compañía.